Este es el cambio de diseño y correcciones de errores para WhatsApp Beta UWP, la Microsoft Store mejora su rendimiento y las búsquedas, adiós a un fallo en Outlook, el proyecto de Windows 11 en el Lumia 950 llega a su fin, Microsoft confirma que Windows 11 22H2 rompe ahora Windows Hello y hay que destacar que Microsoft ha aumentado la disponibilidad de Windows 11 2022 Update y con ello el día de hoy se han lanzado la primera actualización de seguridad, es la acumulativa de octubre para Windows 11 2022. Windows 11 22H2, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de comenzar este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y ojo porque tienen magníficas licencias y están iniciando con todo el mes de octubre y si hay que destacar que tienen ya el evento de otoño con el cual puedes adquirir cualquiera de las licencias de Windows 10, Windows 11, Office 2021, 2016, 2019 y puedes aplicar con cualquiera de ellas el código de descuento te lo voy a estar dejando abajo en la descripción MTS 20, agregas al carrito, aplicas el código de descuento, métodos de pago totalmente confiables y User Center, ubicas tu licencia, la aplicas y de este modo tienes una licencia completamente garantizada y un sistema completamente genuino. Así es que dicho esto vamos a comenzar pero hay que destacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción para que puedas ahí ubicar todas tus licencias de Windows 10, Windows 11 y los diversos productos que tiene la plataforma de CDK Offer para ti. Y hay que destacar que CDK Offer siempre está pensando en ti por eso ha lanzado este evento de otoño enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado dicho esto ahora sí vamos a comenzar. Muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable la sección denominada como Windows Nukes vámonos al grano porque WhatsApp Beta cambia su diseño y corrige importantes errores. Ya llevamos muchos meses hablando de WhatsApp Beta la nueva aplicación WP de WhatsApp para Windows 10 y Windows 11 de hecho el 17 de agosto parecía que ya estaba comenzando su despliegue para sustituir a la aplicación estable de WhatsApp. Sin embargo a la vista de los bugs que todavía estaban presentes esta actualización se paralizó y hemos seguido recibiendo mejoras y novedades cada semana con respecto a WhatsApp Beta. Y ahora WhatsApp Beta está lista para dar el salto con el número de compilación 2.2240.1.0 tiene novedades muy importantes una relativamente al diseño y la otra es relativamente al rendimiento. Se trata de un cambio sorprendente debido a que aprovecha el espacio que estaba a la disposición de la compilación anterior y había ciertos bugs molestos que en ocasiones impedían que la aplicación se abriera o se cerrara eficazmente. Pero han sido solventados con esta nueva actualización. Por otra parte la Microsoft Store mejora su rendimiento y las búsquedas de hecho esto se destacó en la compilación que se lanzó la semana anterior. Novedades para la Microsoft Store en esta versión que es la 22.209. Al encontrar juegos en la tienda ahora se muestra claramente cuando están disponibles en el Gamepad así como el precio actual disponible. En la página de detalles de un juego de este tipo han actualizado el diseño de los botones y han añadido una nueva sección para que sepamos lo que incluye la suscripción y han mejorado la experiencia de la biblioteca con opciones simplificadas y un mejor rendimiento. La Microsoft Store instalará la versión 22.209 automáticamente si se ejecuta Windows 11 en la más reciente compilación del canal de desarrollo. En el caso Microsoft ha anunciado recientemente la plataforma de Microsoft Store Ads que permite a los developers promocionar sus aplicaciones en los resultados de búsqueda. Así es que está mejorando gradualmente las tiendas de Microsoft. Por otra parte hay que decirle adiós a un fallo que cerraba Outlook inesperadamente. Y en agosto Microsoft publicó un documento de soporte sobre un problema que provocaba que otro se bloqueara o dejara de responder al iniciarse. Tras investigar la empresa descubrió que el problema se producía cuando el valor de los datos de la cadena de dirección email bajo la identidad de Office se mantenía en blanco. A raíz de ese problema la empresa ideó una posible solución utilizando el mismo método para introducir manualmente el valor y evitar el problema. Y bueno, sin duda después de tantos parches esto ya ha sido solventado por completo. Se dio por supuesto problema en Outlook pero Gigante Redmond garantizó que ya finalmente después de haber lanzado varios parches todo está solventado. Por otra parte el proyecto de Windows 11 en el Lumia 950 llegó a su fin cuando Microsoft abandonó definitivamente Windows 10 móvil. Varios fueron los desarrolladores que intentaron portar su versión de escritorio Lumia 950. Tras varios meses de jugar con Windows 10 en el dispositivo móvil prácticamente funcionaban todas las características del sistema y con la llegada de Windows 11 2022 update se pone fin a la vida del Lumia 950. Sin embargo con la llegada de 22h2 el desarrollador indica en su cuenta de Twitter que tras la actualización de características Microsoft dejó de dar soporte al ARM versión 8.0. Especifica que el año pasado ya se avisó de que el sistema operativo requeriría de soporte de instrucciones atómicas para el arranque del sistema. Podríamos destacar que hay nuevos fallos en Windows 11 22h2 porque ahora esta actualización está rompiendo Windows Hello. Si hay ciertos problemas, ciertos boots con esta actualización que es de características para Windows 11. La falla de Windows Hello no significa que los clientes afectados estén completamente bloqueados de su sistema. Windows 11 recurre a la cuenta de Microsoft o a las contraseñas de cuentas sin conexión. Sin Windows Hello no está disponible y Microsoft ha publicado una retención de compatibilidad para proteger a los clientes de la experiencia frustrante. Los sistemas afectados no recibirán esta actualización hasta que Microsoft esté proporcionando una solución para evitar el problema. Instalando lo que es el parche KB501.7389, la primera actualización acumulativa opcional para Windows 11 22h2. Microsoft dice que eliminará la protección a mediados de octubre y puedes esperar a la corrección de errores que se presente justamente ya solventado el día de hoy. Pero de momento hay que destacar que no es un problema tan grave, tan grave, únicamente afectando ahí en Windows Hello. Destacarte que pasamos a la siguiente nota porque de hecho hace dos días se destacó que Microsoft ha aumentado la disponibilidad de Windows 11 2022 Update. Ya tienes la puerta aún más abierta si quieres pasar y dar el salto a Windows 11 22h2. La actualización de características la cual se abordó ya hace un par de semanas. Destacé todos los tutoriales, todas las novedades, también los métodos para poder actualizar. Así es que se está dando el despliegue más masivo y bueno, están tratando de esta fase ya darla por finalizado ya que les estaría llegando a todos. Y destacar que si no te llega, no te aparece aún, no la forces, espera aún hasta que llegue la actualización de Momentos 1. El plan de Microsoft desde el principio fue implementar la actualización a un modo gradual, por lo que no es de sorprender que aún no te aparezca y si quieres forzarla, obviamente toma todas las recomendaciones de que ya sabes que siempre hay problemas, pero más sin embargo, espera un poco hasta que llegue Momentos 1. Así es que, como he dicho, aunque han aparecido algunos problemas como en el Intel SST, con las gráficas Nvidia, con la transferencia de archivos Microsoft y sus partners ya tienen identificado estos errores y bloquearán la actualización en los equipos para evitar males mayores. Así es que, en los equipos que han detectado que tienen estos fallos, obviamente no les estará llegando, pero todos los demás, pues son actos para poder actualizar. Y ahora vamos a rematar este video destacando que ya están disponibles las actualizaciones acumulativas del mes de octubre para Windows 11, 22H2 y Windows 10. También, de momento, no está llegando Windows 10, 22H2, pero ya se espera que en un par de días. De primera instancia, con Windows 10 se está recibiendo el parche KB501, 8410. No hay demasiado destacar y simplemente está corrigiendo demasiados y demasiados errores en cuanto a vulnerabilidades. Así es que, este parche está corrigiendo demasiados agujeros ahí en torno a la seguridad. Ya está disponible. Después de instalar esta actualización, las copias de archivos que usan la preferencia de la directiva de grupo pueden fallar o crear accesos directos en Windows 10 para mitigar el problema, deshabilitar la opción de ejecutar el contexto de seguridad del usuario que inició sesión en la política de grupo afectada, cambiar de acción, de reemplazar a actualizar. Esto es un pequeño fallo que tiene ahí en Windows 10. Por otra parte, en Windows 11, como he dicho, también están solventando varios errores, demasiados errores en cuanto a vulnerabilidades. Así es que siempre es importante aplicar estas actualizaciones que son correcciones a bugs. Y de hecho, te estaré dejando la lista interminable de problemas de seguridad que se han solventado con esta actualización, tanto para Windows 10 como para Windows 11. Y en Windows 11, los problemas conocidos con esta actualización es prácticamente los que ya se venían arrastrando desde hace unas semanas, que por ejemplo, la copia de archivos grandes de varios gigas pueden tardar más de lo esperado. Están tratando de solventar este problema en una próxima actualización opcional. No hay demasiados errores aún presentes con esta actualización acumulativa de momento, porque únicamente viene a corregir problemas en cuanto a vulnerabilidades en el entorno de seguridad. No está añadiendo mejoras destacables. Únicamente esta actualización incluye mejoras que forman parte de la actualización 501.7389, publicada el 30 de septiembre del 2022. Esta actualización contiene varias mejoras de seguridad en la funcionalidad interna del sistema y no se documentaron problemas adicionales para esta versión. Así es que, nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Nos veremos hasta la próxima. Más tratutos fuera. Peace out.